Cuando parles conmigo no watches a nadie, ven solo dame otra prueba Cuando parles conmigo no watches a nadie, sobras que es lo único que me queda Sentirse el veneno, me está matando lentamente Camino y me siento solo, aunque voy entre la gente No sé cómo hacerlo, tal vez no es lo que quiero Necesito más mugrero, quiero perderme en tus besos Voy a salir corriendo y dejar todo por ti Porque en mis sueños quien lo hace, eres tú y todo es por mí Yo te quiero ver aquí, ya no solo en mi mente Quisiera contigo en el tiempo por siempre perderme Yo sé dónde acabar esto o el pet, ves que soy bien hecho Al final de las consecuencias yo soy quien pagar el precio No capta el cesto, lo apendeja tu sonrisa Ese maldito veneno entre tus labios se desliza Me reflejo en tu mirada y no te veo ningún defecto Aunque sé que esto me está consumiendo por dentro lo acepto Hoy sé que es caro el precio por un amor ajeno Como el dealer solo me diste a probar de tu veneno Cuando parles conmigo no watches a nadie, ven solo dame otra prueba Cuando parles conmigo no watches a nadie, ven si quieres te doy mi cuaderno Cuando parles conmigo no watches a nadie, sobres que es lo único que me queda Cuando parles conmigo no watches a nadie, quiero un poco más de tu veneno Me prometo ya no hacerlo, lo olvido ante tu mirada Quisiera una sobredosis para ya no sentir nada Eres como eso que dejo en la esquina del barrio sola Lo que causa adrenalina, eso que me acelera el cora La misma que sentí el día que dispare una pistola Maldita te odio y te amo al cuello, me eché la soga Si esto fuera un hechizo, haz que bonita brujería Porque te sueño de noche y te pienso todo el día Esto yo ya lo veía, pero caí en la prueba Hoy por una dosis más, yo te doy lo que me queda Anda dime que sí, que seremos uno mismo Si me sueltas de tu mano, me iré directo al abismo Eres como un espejismo, me acerco y desapareces Porque el precio me ha salido caro y con intereses Sé que esto no lo mereces porque en el fondo eres bueno Eso me digo a mí mismo mientras me inyecto tu veneno Cuando parles conmigo no watches a nadie Ven, solo dame otra prueba Cuando parles conmigo no watches a nadie Ven, si quieres te doy mi cuaderno Cuando parles conmigo no watches a nadie Sabes que es lo único que me queda Cuando parles conmigo no watches a nadie Quiero un poco más de tu veneno Quiero un poco más de tu veneno Necesito un poco más de tu veneno Sobres Solo un poco más de tu veneno Subtitulado por Jnkoil Gracias.